En Nicaragua no hay una ley específica que regule la tercerización o las subcontrataciones, sobre todo en el sector construcción que está siendo afectada por dichas subcontrataciones. Una plaga que se nos ha venido introduciendo en el sector construcción, hasta hoy en día estamos buscando la manera de combatirla, aunque siempre exigimos a los empleadores que todo su contratista tiene que cumplir con las obligaciones del obrero. Con la Cámara Nicaragüense de la Construcción y el Ministerio del Trabajo tenemos firmado un acta donde dice que todo trabajador, todo su contratista tiene que cumplirle al obrero, de lo contrario la empresa que lo contrató se considera solidaria para cumplir las obligaciones del trabajador. O sea, que si usted no me paga, el que lo contrató a usted me va a pagar a mí. Pero ese pues ya nos pasa a otro plano porque son otros trabajos, tenemos que movernos, ir a negociar con gente que ni siquiera son subcontratistas, porque la ley dice que para que yo sea subcontratista tengo que tener bienes, tengo que tener capital, y aquí hay gente que no tiene absolutamente nada y lo meten como subcontratista por amistad, con ingenieros, con gente de empresas extranjeras más que todo se nos da eso, que les está pagando a los obreros, aunque sean oficiales, sean operadores, sean lo que sean, les pagan como salario de ayudante y así los liquidan. Y a la hora que se les llama al Mitrap no quieren responder. Entonces nosotros estamos buscando con el Mitrap un mecanismo para que esta gente, empresas extranjeras dejen de venir a explotar a nuestros trabajadores aquí en Nicaragua. García indicó que ante dicha afectación se deberían aplicar multas por parte de las autoridades correspondientes. Debiera existir, pero el ministerio se ha portado, quizás consideramos nosotros muy blandén en este sentido. Noticias 12, Darle Tellez.